¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente cuando iba a estar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojito dormilone Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones y al recreo quiero salir No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada ¿Qué te pasa? Chiquillo, ¿qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora lo supe de repente cuando iba a estar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojito dormilone Me dejó gran inquietud y bajas calificaciones y al recreo quiero salir No me divierto con nada, no puedo leer ni escribir, me hace falta su mirada No me divierto con nada, no puedo dejar la lista y ella no se speechless No me divierto con nada, no todas las 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 laiedras calificaciones y alonerse No te viven chiquisnorde